buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy me siento muy contento porque tenemos una invitada muy especial tenemos un artista internacional una compositora músico cantautora que se dedica a hacer un poquito de rock de rock pop balada un poquito de todo que ahorita nos va a ir contando poco a poco así que con ustedes mi hermanita el y moya hola cómo estás el y bien querido tú cómo estás todo bien todo bien a solido decir vienes de chile de chile hace algunos meses aquí en el canal tuvimos de invitados a simón también viene de chile creo que también es conocido tuyo él nos contaba que viene desde coquimbo en este caso tú decías que vienes desde la patagonia así tal cual literal es como de que queda hasta la patagonia tal cual de la patagonia de una ciudad que se llama puntarenas puntarenas que es la capital de la de la décima segunda región de chile ok se llama magallanes y antártica chilena ok ok así que si muy muy al sur muy frío muy frío me imagino en esta ocasión cuando cuando vino nos contó que en coquimbo era como un poco difícil desarrollar su música por lo alejado de la capital imagino que en este caso debió ser más o como en la patagonia si hay como oportunidad para el músico para difundir su material si mira yo creo que pasan varias cosas en en el sur que es que principalmente como es muy frío pasamos mucho tiempo en casa o en el colegio ok ya entonces eso hace que desarrollemos ciertas habilidades a temprana edad porque se potencian mucho ok entonces creo que como escuela de formación musical es un súper lugar ok si es una como de diferentes de bastantes talentos si muchísimo ok y justo esto que comentas me gustaría como remontarnos un poquito más hacia atrás puedo decir o puedo entender que desde niña entonces estuviste muy apegada a la música música a la música o empezaste un poquito más no desde muy niña empecé a los seis años es muy bueno somos cinco hermanos ok mi papá tuvo bandas cuando era más joven y adolescente mi papá es contador auditor no se dedica a la música ok y además él era hijo único ok entonces él siempre decía quiero tener muchos hijos para armar una banda y la verdad es que lo consiguió somos cinco hermanos y siempre está bueno tenemos bastante diferenciada pero estábamos siempre todos tocando algo ok mi papá tenía un cuartito y ahí montó la batería al teclado todo para que nosotros pudiéramos jugar a ser músicos en casa ok entonces cuando yo tenía seis años veía a mi hermano mayor a marcelo tocando metálica con su mejor amigo que se subían al entretecho así a guitarrear y y el ampli y todo eso y decía yo quiero tocar con ellos no podía lógicamente no soy la menor tengo un hermano pero me llamaba mucho la atención lo que hacían y me encantaba y me divertía que los fines de semana no se iban de fiesta ni nada se quedaban tocando en el entretecho metálica sabes iron maiden y así ok y yo los escuchaba tocar no podía tocar con ellos claramente pero como que insistí mucho en que quiero aprender a tocar guitarra ok bueno me imagino que que desde muy pequeña pues dentro de este gusanito no esta pasión por la música al ver a tu hermano pero hasta qué edad es cuando empiezas a tocar si fue directo en la guitarra empiezas en algunos es que sabes que fue curioso pero lo que te digo aprendí a tocar guitarra un poco por mis hermanos mi papá en el colegio me metí a clases de guitarra entonces ya como que me empecé a dar cuenta que también podía cantar ok mi papá cuenta que como a los seis siete años me matriculé solita en un festival como estudiantil dice que yo fui y dije que yo quería cantar o sea yo así una vez le pregunté cómo fue que empecé a cantar me dice no sé un día llegaste contándonos que ibas a estar en un festival estudiantil y de ahí en adelante y yo ah ok y cómo te fue o sea recuerdas este festival no me acuerdo no me acuerdo yo sé que mi papá tiene vídeos ahí en vhs y eso es súper antiguo entonces como que por ahí empecé y después un poquito más grande con unos amigos del colegio armamos una banda ok y hacíamos música como mezcla de rock y folclor en chile hay una banda muy conocida que se llama los jaibas los jaibas entonces hacíamos covers de los jaibas ok pero teníamos 10 años sabes teníamos 10 años y era muy divertido porque a los 10 años no habían tantos niños que tuvieron una banda entonces los papás nos llevaban en la van a la banda completa a telonear a una banda al teatro municipal y así pero en esa época yo no cantaba o sea yo tocaba el teclado y los cintes y el que cantaba era mi hermano menor ok entonces está increíble empiezas en este concurso de canto pero luego dejas el canto o sea no lo continuas como que no continuas el teclado exacto como que muy o sea como que la música siempre estuvo en mi casa entonces era algo muy natural para ver que tocaban esto tocaron aquello claro sacar canciones agarrar el teclado a mi papá o la guitarra y así entonces era como muy muy común para nosotros tener algún instrumento cerca y creo que eso me ayudó mucho a conocerme también sabes y a interactuar con mis compañeros que también les gustaba la música que ahora varios de ellos también son músicos profesionales y todo claro entonces como que ese fue un poco mi camino con la música desde muy niña y en familia fue desde por decirlo así de forma empírica también con esta guía de tu papá de tus hermanos o en algún punto entraste a alguna escuela empezaste a hacerlo como de forma seria o siempre toda mi niñez y mi adolescencia fue empírico o sea aprendí en el colegio ya sabes sacando canciones tocando covers como que tratando de ver ay qué hace la guitarra en esta canción como que como que esa onda y bueno en paralelo siempre como que en puntarenas lo que te decía es como cuna de músicos porque todos los colegios hacen festivales interescolares entonces competencias de voz y así y participaba mi hermano y yo en todos los festivales que podíamos entonces de una u otra manera estábamos ahí metidos en el circuito digamos no pero me lo tomé más en serio a los 18 años ok a los 18 años recuerdas algún momento en que dijeras yo me quiero dedicar a la música al 100 este es mi vida quiero hacerlo de forma seria si pasa que yo tuve una depresión en mi adolescencia ok y creo que en ese momento la música fue mi refugio totalmente totalmente entonces me empecé a dar cuenta que en realidad eso era lo que lo que quería hacer yo iba a estudiar odontología nada que ver ok nada que ver yo me iba por ese por ese lado y a los 18 años di la prueba para ingresar a la universidad pero le pedí tiempo a mi papá le dije porfa papá onda mándame a santiago están mis hermanos allá sabes como que ellos se mudaron a santiago para poder estudiar en la universidad te tenías que ir de puntarenas o sea dependiendo de la carrera pero todos mis hermanos ya se habían ido claro y cómo cómo reaccionó en este caso tu papá a la hora de decirle oye quiero dedicarme a la música porque si está muy padre a veces los papás de niños como de ay que toquen un instrumento ay que hagan deporte pero cuando uno va creciendo y lo ves como de forma más seria más madura de pronto como que ya no están tan de acuerdo fue tu caso o siguió como como un poco sí y un poco no porque bueno mi mamá estaba muy feliz y que yo quería estudiar odontología y mi papá siempre me ha dicho tú estudia lo que te haga feliz ok entonces me tomé un año como para volver a prepararme para la universidad y entre medio le pedí a mi papá que me pagaran unas clases de canto en un instituto de música de santiago que es uno de los más importantes de la educación musical en chile entonces ahí me agarró una profe y durante ese año que yo me tomé como libre entre comillas me la viví en la escuela de música entonces conocí a una compañera que estaba en el primer año de la carrera pero ella había estudiado leyes antes entonces yo tenía 18 ella ya tenía 26 y se había titulado de leyes entonces después se metió a estudiar canto y me dice él y si te puedo dar un consejo es que lo hagas al revés estudia canto primero y después si quieres estudia otra carrera entonces yo le conté eso a mi papá y entonces mi papá me matriculó a escondidas de mi mamá en la escuela de música mi mamá me quería matar obviamente pero en santiago en santiago o sea te inscribió y órale vámonos mi papá me inscribió así por teléfono que hay que hacer mandar los documentos que se yo los pagos de iniciación claro y ya ya estás matriculada ya y mi mamá no sabía y mi mamá me preguntaba y mi mamá me preguntaba oye ya decidiste a qué universidad vas a ir ya decidiste porque me empezaron a llamar para ofrecerme unas becas para estudiar odontología entonces mi mamá recibió una de esas llamadas y literal puso el altavoz en el teléfono de la casa y yo le digo al chico no es que en verdad ya me matriculé en otro lado pero muchas gracias ¿en dónde te matriculaste? ¿cómo que ya estás matriculada en otra escuela? o sea a ver ¿qué? mamá voy a estudiar canto ¿qué? ¿pero cómo? un caos total ¿pero por qué? ¿y cómo? sí un caos total que con el tiempo yo creo que y a la hora de ver resultados y ver pues el crecimiento que has tenido a lo largo de tu vida y aparte pues cantas increíble supongo que que tu mamá me entendió que fue el camino correcto que fue lo que tenía que hacer mira no sé si lo entendió yo creo que lo aceptó resignación o entendimiento quién sabe qué fue sí pero me apoya me apoya totalmente me apoya sabe que esto es lo que me apasiona y lo que me hace feliz y finalmente he vivido de la música toda la vida entonces yo sé que se puede pues no es nada tan ajeno entonces nada así fue ok ahora regresando como a esta etapa me imagino que fue como una época muy abrupta como de muchos cambios ¿por qué? porque venía siendo de la adolescencia como comentabas traía así como unos unos problemas anímicos la música no saber qué hacer qué hacia dónde tirar cómo cómo fue salir de este proceso fue cómo fue salir de esta etapa porque termina esta etapa yéndote a Santiago o sea cambiaste de vida cómo lo vivió él y todo todo este proceso fue súper duro la verdad porque hay algo que que me pasó que yo creo que bueno que a varios nos ha pasado y es que sentía que yo me caracterizo por generalmente llevarme muy bien con la gente o sea nunca tuve un problema como con mis padres pues en el colegio y así pero sentía que no pertenecía ok eso era lo que me pasaba sí sentía que no pertenecía que a pesar de llevarme bien con la gente de mi edad estábamos viviendo mundos muy distintos claro y entonces yo me encerré mucho en la música y cuando me dio esta depresión además del tratamiento que ya sabes que es como un poco invasivo y así totalmente mi psicóloga como salvavidas me dice Eli tu problema es la comunicación verbal ok 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 entonces necesito que te pongas a escribir y que tengas un diario y que escribas claro que escribas y saques claro porque si tu problema es decir las cosas a la persona y confrontar necesito que de alguna forma las digas igual totalmente y así fue cuando empecé a escribir entonces eso a mi me liberó si eso me liberó la escritura curiosamente y o sea es como un una variante no por generalizar pero si muchas veces en algunos casos muchos de los músicos no sabemos como expresarnos tenemos este este problema no de interactuar y y la música es como nuestra nuestra forma de expresión pero bueno termino esta etapa por así decirlo te vas a a Santiago como fue este cambio mínimo no llegaste sola porque estaban tus hermanos allá pero adaptarte a un entorno diferente o son ciudades muy parecidas porque aquí si estás aquí en Ciudad de México de pronto te vas no sé a Puebla es como o te vas a Querétaro a pesar de que son ciudades pues es muy diferente fue tu caso fue una locura o sea vengo de una ciudad súper pequeña y bueno el vuelo son tres horas y media para llegar a Santiago que es la capital ok llego a Santiago me va a buscar mi hermano al aeropuerto y me regresa en metro a la casa y yo venía con mi maleta y con mi guitarra o sea me quería morir porque justamente yo iba hacia un lado y toda la gente venía de regreso y yo así no horrible te juro horrible así empezó mi relación con Santiago y había metro en Punta Arenas no olvídalo en Punta Arenas no hay metro o sea no lo necesitas en esa ciudad caminas media hora y llegas a cualquier lado entonces no estaba como acostumbrada a ese caos de la capital aparte tengo entendido que Santiago es enorme o sea es una ciudad muy grande más allá de su gente o sea el territorio es enorme o sea de ir de Santiago Norte a Santiago Sur es grande sí es grande entonces claro eso me afectó mucho al principio el ruido de la ciudad que no me dejaba dormir o sea me costó acostumbrarme a eso o sea es como que a que pasara nosotros decimos la micro ustedes acá dicen el metrobús pero a que pasara el metrobús ahí fuera de tu casa toda la noche todo el día no una locura y después cuando me tocó ir de mi casa a la universidad que me quedaba a una hora no no sabes o sea no sabes cuántas veces me perdí así iba con el dinero justo para pagar el boleto yo así señor me perdí me puede llevar de vuelta por favor porque no soy de acá o sea mal 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 y ni siquiera para caminar esas distancias porque son muy muy largas esas distancias siento que es como mucha carretera y no existía google maps o sea sorry no existía google maps aquí antes había algo que se llamaba ya rojilla unos libritos donde había mapas de todo ahí ya no había algo así sí claro pero yo no andaba con ese librito y claro no existía google maps como para ubicarte tan rápido entonces sí no fue al principio fue una locura ya después me adapté obviamente y estudié música estudié canto soy intérprete profesional en canto popular ok ok es una carrera de cinco años y ese es mi título wow y aparte del canto que este como ya comentaste tocas guitarra tocas teclado tocas algún otro instrumento estuve un tiempo tocando flauta traversa que creo ustedes le dicen distinto pero la flauta larga ajá y ya pero en general es como la curiosidad de los instrumentos pues al final ya una vez que tienes esta relación con la música y con los instrumentos cualquier cosa que te pasen un poco empiezas como a tratar de desarrollar tu musicalidad a través de ese instrumento es como tener herramientas es como decir me va a servir para sí y cuando te clavas con los sonidos empiezas a descubrir que cada instrumento tiene su personalidad totalmente entonces a ver cuál va más contigo y si tuvieras que quedarte con un instrumento cuál sería tu favorito si tuviera con un a ver siempre quise estudiar violín de niña ok 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 y ya el más grande me encantó el chelo pero como son instrumentos así muy particulares y con un sonido muy peculiar también claro no es como que puedas ir por la vida ah bueno cargo mi chelo o cargo mi violín tal vez el violín un poquito más fácil pero no no puedes ajá tal vez la guitarra aparte que es muy bonito el instrumento es como de los más prácticos es como decir bueno voy con mi guitarra puedo expresar lo que hago si y en chile como que todo mundo tiene una guitarra en casa ok es muy común que haya una guitarra en la casa ok en algún momento vinieron unos amigos de venezuela de la san poblea ellos nos contaban que precisamente no la guitarra sino el 4 venezolano que en todas las casas hay una guitarra acá bueno no es tanta la costumbre pero si en todas las casas mínimo hay una flauta dulce ajá no sé por qué pero todas en la primaria secundaria tocamos eso y nadie lo sigue pero bueno ahí está la flauta y luego como empiezas bueno termina la carrera y como es tu primer proyecto musical empiezas tal cual como él y Moya empiezas en grupos siguen tocando con tus hermanos o ese proyecto termina ahí no lo de mis hermanos en realidad fue como un juego de niños después en ya cuando estaba en la universidad con un amigo que era guitarrista muy bueno trabajábamos los fines de semana haciendo tributos a Lanismo Reset noche de bolero noche de bossa nova y así nos llevábamos muy bien musicalmente hablando también claro y un día se le ocurrió que nos fuéramos a un hotel en Tailandia a trabajar ¿qué? entonces postulamos así fue como oye quiero viajar a Tailandia postulemos hay un hotel que está buscando músicos y así empezamos y fue como ok hicimos la entrevista nos fue súper bien pero no nos llevaron a Tailandia al final se quedaron con una banda de Tailandia le salía mucho más barato obviamente que llevar un par de chilenos ahí a tocar covers entonces lo que pasó fue que nos fuimos a un crucero o sea en vez de irnos a Tailandia pues terminamos postulando un crucero y ya nos fuimos con una bandita que teníamos y ok o sea estaban en el grupo del crucero o sea iban amenizando el crucero a los 23 años me subía al crucero iban por diferentes países sí diferentes países llevo como 10 años trabajando en eso wow o sea hasta la fecha hasta la fecha lo sigo haciendo wow de vez en cuando cuando puedo es como ah me voy 4 meses a trabajar casual y muy bonita experiencia y me imagino que has conocido diferentes países en ese crucero y si llegas o nada más como de pasas en el barco y te vas no si llegas el barco está tiene rutas definidas y está parando cada cierto tiempo en distintas ciudades ¿qué país has conocido? un montón 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 ah pero has tenido como la oportunidad de cuando llegas a ese país llevar tu música más allá del crucero o no te da el tiempo no te has dado la oportunidad la verdad no me he dado la oportunidad porque yo decidí empezar mi proyecto solista muy tarde ok y fue muy curioso porque si bien había empezado a escribir canciones y así nunca las había mostrado ok entonces el 2013 en un crucero de hecho conocí a una gran amiga y que además ahora es mi manager ok ella es mexicana ok y nos hicimos muy amigas en el crucero y fue como seguimos hablando hasta el 2016 por facebook ok wow cuando vienes mándame tu música y así hasta que el 2016 decidí venir 10 días a verla y a ver que onda porque acá la industria musical es muy distinta a la de Chile claro y yo en Chile no había hecho nada como solista ni con bandas me había dedicado más al coaching vocal a ser profesora de la universidad a grabar para otros como a músico de sesión y así ¿no? entonces que a veces le va bien o sea económicamente a veces deja más pero supongo que no llena igual que el tener tu proyecto el escribir el cantar ¿no? sí como te digo la verdad es que no me había atrevido como que sentía que estaba en un lugar bastante cómodo económicamente estaba estable con los cruceros y con los trabajos en tierra como de profesora y así que me encanta enseñar pero de pronto fue como ok vengo 10 días a México me enamoro de México ok y entonces ella me dice algo para mí muy puntual y que fue lo que me cambió la vida me dice Eli yo te puedo ayudar a hacer todo pero si tú te vas a Chile no te puedo ayudar porque la industria funciona distinto y yo dije ah bueno me vengo a vivir a México fácil total entonces así decidí venirme a México el 2017 ok todo ese año estuve trabajando en mis canciones en mi primer EP aquí aquí ok estás en México desde el 2017 desde el 2017 y luego regresas a Chile yo luego regreso a Chile sí me vine el 2017 preparé mi primer EP y el 2018 empecé a lanzar mi primer EP ok y fuese el 2016 2017 que empiezas a componer o anteriormente ya había ya había estado componiendo pero en realidad son canciones que no son parte de ninguno de los de los discos que he lanzado ok ves este componer desde joven sí empecé a componer desde la adolescencia recuerdas de que fue tu primera canción o de tus primeras canciones de que hablabas sí creo que amor y desamor es algo muy común igual sí y para la intensidad que uno trae y el fuego que uno trae sí totalmente ok ok entonces llegas aquí a México te vas a Chile aquí inicias tu carrera aquí grabas o solo preparas tu disco y ya te llevas tu material a Chile no no yo empecé mi proyecto aquí en México ok 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 en Chile nunca lancé nada como solista ok nada o sea yo empecé a ser Eli Moya como cantante y compositora aquí en México aquí en México pero en el tiempo en el que regresas si presentas tu proyecto ya sí o sea cuando regresé bueno el 2018 regresé a Chile como de vacaciones y armé una gira y fui a tocar a Chile a distintas ciudades de Chile me crucé a Argentina a tocar ok y después regresé a México ok y el 2019 hice otro lanzamiento en México claro y pude hacer una gira en Colombia y en y en México en la Ciudad de México cerré la gira en diciembre del 2019 ok y tú que has tenido la oportunidad de tocar en diferentes países me imagino que cada escena es un mundo qué diferencias puedes contar entre una y otra musicalmente hablando ay es que cada viaje te enriquece tanto o sea estás tan pendiente de de admirar el trabajo de otros también y de conectar con amigos de ese país para mí fue una experiencia súper bonita Colombia para mí ha sido una de las experiencias más bonitas o sea hice muchísimos amigos ahí de hecho ahí conocí a Maré que es un cantautor colombiano y con él de hecho lanzamos un dueto ok que se llama Semillada de Laurel ok 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 y esas cosas nacieron a raíz de estos viajes y él después vino a México nos fuimos acá entonces empieza a pasar eso que andamos todos un poco tratando de de abrirnos el camino y viajando un poquito de la medida lo que se puede y creo que esa es la experiencia más linda de los viajes de los viajes y de la música que es la que te abre puertas totalmente digo antes de la entrevista hablábamos un poco de lo difícil que es dejar tu casa dejar tu hogar dejar tu familia dejar tu tierra pero creo que estas otras cosas van enriqueciendo porque de pronto tu círculo social de que es así empiezas a hacer conectes de cualquier parte del mundo y creo que eso es algo que se puede gracias a la música y bueno das esta gira y regresas aquí a México y aquí ¿cómo fue como ya el definitivamente decir bueno yo me voy a quedar a vivir aquí porque pudiste haberte quedado en Colombia en Argentina regresar a Chile ¿por qué regresar a México? ¿precisamente por tu manager? Sí la verdad es que es porque aquí tengo un equipo de trabajo aquí tengo más respaldo y tengo amigos o sea como que he ido armando mi propia familia y la verdad es que yo cuando decidí venir a México fue que iba a decidir vivir aquí para mí ha sido mi casa todo este tiempo la pandemia me llevó de regreso a Chile estuve dos años en Chile pero en general del 2017 al 2019 yo estuve viviendo aquí en la Ciudad de México y la pandemia me lleva a Chile y hace que me replanteé muchas cosas y apenas pude volver que fue la forma más random ¿por qué se puede oír? yo dije no ya o sea dos años de pandemia todos encerrados la música ¿paraste? ¿cómo vivió el limo y la pandemia? yo paré estuve lanzando un par de cosas trabajando con un amigo muy querido con Alonso un poco a distancia porque él vive en Santiago entonces estuvimos produciendo un par de cosas a distancia yo regresé a Punta Arenas con mis papás y entonces dije bueno veo muy difícil que esto se pueda eventualmente retomar o sea como está todo cerrado Chile fue uno de los primeros países también en cerrar fronteras Punta Arenas fue la primera ciudad de Chile en cerrar todo ok se blindó entonces estaba muy duro pero de pronto el año pasado me llamaron para venir a un festival ok y dije wow mentiras se están reactivando yeah si Eli que te queremos aquí el festival bueno ya sabes uno manda el presupuesto arma todo compré mi vuelo llego a México tenía los ensayos ya listos con los músicos todo hablado pum se canceló el festival ok dije no y ahora que hago porque aún no termina la pandemia era como la parte final pero aún todavía estaban como que si se abría un evento pero se cancelaba porque no se podía por la pandemia y después si no pero que el foro no se que se llamaba foro verde ay no que locura se canceló entonces dije bueno que hago me va a quedar unos meses aquí a ver que a ver que sale a ver que pasa y bueno desde ahí que no regresaba aquí tenemos una frase cuando algo no sale o cuando no sabes cómo va a salir ahorita vemos que pena ahorita vemos que pena así fue así fue y de eso ya un año ok que chido que chido o sea fue difícil o sea tomar esa decisión o antes o sea antes de que te regresaras decir bueno ya voy a estar aquí voy a estar en México porque pues dejas todo fue difícil fue difícil porque dos años o sea imagínate yo no volvía a Punta Arenas con mis papás hace años o sea yo a los 18 años me fui y nunca volví ok ¿sabes? entonces por un lado al principio fue complicado para mí porque yo decía no estoy acostumbrada también a vivir con mis papás en la casa de mis papás y mis papás no están acostumbrados a que yo también esté ahí entonces creo que de a poco nos tenemos que ir amoldando todos a todos porque ¿no? pero una vez que ya me adapté y ellos se adaptaron a mi de vuelta fue muy difícil querer irme ¿sabes? o sea estás en casa qué mejor que estar en casa ¿no? sí totalmente entonces sí fue duro pero cuando regresé a México ellos lo entienden ellos entienden que en realidad estoy aquí porque me apasiona esto que hago y esto es lo que me hace feliz y ellos saben que es mi forma de vivir mi vida y me han dado esa libertad y esa confianza entonces es duro yo regresaba el 9 de diciembre tenía mi pasaje de regreso y pasaron un par de situaciones por ahí que afectaban muy bien a mi proyecto entonces dije bueno me espero pero en esa fecha lamentablemente falleció mi tía una tía muy cercana hermana a mi mamá entonces me pegó muy duro ¿sabes? me pegó muy duro estar acá ¿por qué te agarró aquí? me agarró aquí debe ser las cosas más difíciles súper duro porque son de esos momentos en los que en realidad tú quisieras poder desdoblarte y por lo menos poder ir a despedirte sí sí totalmente sí la verdad pero bueno te has aferrado al sueño a decir bueno ya estoy aquí a trabajar sí digo igual creo que durante la pandemia después de la pandemia todo nos pegó de alguna u otra forma igual en el caso así fue y gracias a eso o sea a raíz de la pandemia surgió el abismo surgió este proyecto sí es loco porque lo que te digo o sea falleció mi tía mi hermano le dio COVID a mi hermano mayor estuvo hospitalizado dos semanas entubado y todo lo demás y entonces imagínate yo acá lejos estuve dos años allá y bueno gracias a Dios no había pasado nada entonces llego acá un poco como ok va a andar todo bien y pum empiezan a llegar este tipo de noticias y es como qué hago qué hago qué hago porque por un lado me quiero ir y quiero estar allá y los quiero acompañar y estar con mi familia y por otro lado es como si me voy ahora tal vez esto que estoy buscando no va a pasar entonces lo conversé con mis papás y ellos entendieron muy bien que este era el lugar donde yo tenía que estar en ese momento totalmente aparte como nos comentabas buscas como la forma de mantenerte cercana a pesar de la distancia de buscarse en contacto de cómo están tal vez no es lo mismo pero las redes ayudan de alguna u otra forma una videollamada teléfono mensajito sí es que créeme que sí te hace falta o sea yo lo que les contaba hace un rato a mí me encanta trabajar a diario tengo cosas que hacer por mi proyecto estoy siempre pensando en qué es lo que viene cómo lo voy a hacer cómo lo voy a resolver hay que tocar aquí hay que tocar allá ya sabes como que todo lo que conlleva llevar un proyecto sí total pero llegas a casa igual estoy sola entonces trato procuro de mantener a mi familia muy cerca a mi mamá a mis hermanos a mi papá sabes como de a medida a medida de lo que se puede una videollamada un par de llamadas a la semana como estar muy en contacto con ellos porque al final eso también me da mucho empuje empuje y pies en la tierra y y aquí en realidad lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí pero también por ellos sabes entonces como sí digo porque no en algún momento sé que todo va a ir bien y va a mejorar porque aparte en esta nueva etapa que estás en la que has estado en México te ha ido increíble y eso me da mucho gusto porque creo que tu proyecto es increíble no sé tal vez en algún momento pensar en que vengan ellos para acá exacto pero pues se necesitan este tipo de sacrificios el seguir trabajando el seguir picando para lograr estas otras y uno lo hace con ganas igual créeme que yo todos los días estoy pensando en cómo voy a hacer para tocar en ese lugar que muero de ganas de tocar cómo voy a hacer para llegar ahí con ese tremendo público mexicano que es hermoso además me han recibido muy bien entonces es como bueno paso a paso y lo que decías como tomar fuerza cuando hay días y días la verdad y un poco lo que hablábamos también uno no le cuenta a los papás de ay hoy me pasó esto no uno siempre tiene que estar en la postura de acá está todo bien aquí no pasa nada me está yendo bien tú tranquilo entonces es como sí toca sacar fuerzas a veces de de otros lugarcillos pero pero bien bien ahorita que menciona esto del del público mexicano igual retomando un poquito la entrevista de Simón él nos comentaba que que aquí ve como muchos espacios de difusión a la música a la música underground por así decirlo hay diferentes espacios que tal vez en Chile no hay tantos a mí me sorprende que que me que me haya comentado eso porque yo desde mi perspectiva desde lo que me digo que es el rap ahí en Chile está súper fuerte el movimiento hip hop el movimiento rap hay muchos lugares muchos eventos muchos festivales realmente no hay tantos espacios allá en en Chile mira la verdad es que tengo poco que decir al respecto por lo que te comentaba o sea yo inicié mi carrera aquí la verdad es que yo eh desde un principio dije lo que quiero es México ok siento que de alguna forma si en México me reciben bien en otros países un poquito va a pasar también pero a mí me interesa México en ese sentido Chile creo que es un país que tiene poca población entonces como que siento que tal vez no somos tan buenos fans de la música como aquí en México o sea no somos tan como que si viene la banda que nos gusta compramos el boleto más caro o compramos la playera o nos compramos la gorra no sé como que siento que somos más consumidores si siento que consumimos la música de distintas formas claro aquí la gente si va a ver música en vivo creo que en Chile eso está no sé es mi perspectiva pero creo que a eso todavía le falta un poquito de empuje que la misma gente apoye a sus artistas sabes como que siento que un poquito de esa podría ser como como la razón del por qué y si bueno lo que te digo somos menos también entonces es como que justo no es que haya menos espacio nada más que hay menos consumo de la música también sé que hay más personas por metro cuadrado o sea dónde vamos pues no vamos a ver eventos sí pues sí sí puede ser un factor total totalmente y hablando un poquito de tus influencias ya nos contabas de los de los jaibas y hago esto mención porque o sea también en Chile creo que tiene muy muy buenos grupos muy buenos referentes no sé me vienen a la mente los tres que son muy buenos o este caso tan peculiar de la ley que no sé creo que allá no lo tomaron también aquí en México se recibió de forma muy diferente cuéntanos un poquito de tus influencias si es más cargada como de música chilena música folclórica o tienes influencias como de aquí de allí tengo una mezcla de influencias la verdad o sea por lo que te digo porque desde muy niña crecí escuchando también lo que escuchaban mis papás mis hermanos sabes lo que sonaba en la radio lo que era contemporáneo a mi generación entonces como que creo que hay muchas influencias en algún momento el folclore latinoamericano impactó muchísimo en mí sobre todo la música argentina de alguna forma y la música como del sur de la Patagonia porque al final es música muy honesta son letras muy bonitas que dicen mucho pero también están cargadas de esta nostalgia que creo que eso es algo que a mí me caracteriza esa nostalgia ¿sabes? y es por eso porque crecí en un lugar de mucho frío o sea sí tiene mucho que ver el clima en el que creces ¿sabes? sí, sí, sí claro entonces como que lo que te digo tengo muchas influencias no sé por ejemplo mi papá escuchaba a los Beatles a The Credence y cosas así como ¿no? un poco inglés un poco americano Mercedes Sosa por supuesto Violeta Parra claramente bueno los tres que obviamente hubo una época en que los tres la súper rompieron son buenísimos son buenísimos y sí también The Cranberries Alanis Morissette como que esa onda obviamente era mi equilibrada la balanza The Cranberries y Alanis Morissette claramente me encantaban pues ¿no? como que esa cosa alocada en el escenario y que les importaba poco entonces creo que eso es como ¿tú tratas de desenvolverte de esa forma? o sea si tomas eso si te alocas en el escenario porque uno como Calixtra es un frontman tratas de si lo expresas o es como más calma no la verdad es que yo soy bastante intensa para mis cosas ahora no soy de estar saltando en el escenario pero sí vivo muchísimo mis canciones y creo que que eso hace que conecte con el público a veces no se necesita estar haciendo tanto bolote para transmitir creo que transmites muy chido lo que quieres decir y para terminar con esto de la música folclórica igual nos comentaste antes de la entrevista que por un tiempo intentaste o estuviste haciendo música folclórica ¿cuántas has estado? mira la verdad ni siquiera es que lo intenté voy a ser súper honesta estaba corta corta no en serio lo que pasa es que estaba en México y estaba viviendo como un proceso emocional muy duro personal que estaba así súper enamorada y con el corazón súper roto y como que eso me hizo conectar mucho con mis raíces con mis raíces y por eso salieron canciones como literal raíces semilla de laurel motivos que son canciones que tienen muchísima raíz folclórica entonces yo en ese momento estaba tratando de conectar conmigo y con mi esencia y salió este EP que se llama Raíces ok ok y cuéntanos un poquito Raíces Raíces es un EP que la verdad es que no se terminó de lanzar como EP porque me agarró la pandemia entre medio fueron algunos tracks sueltos exacto fueron algunos tracks sueltos yo venía saliendo como de este momento muy duro emocionalmente y por otro lado un poco lo que hablábamos con él y hace un ratito de todo lo que uno le invierte a la música y como del es tu sueño y por lo tanto le metes todo lo que tienes y lo que no entonces también venía en un momento económicamente súper duro porque le había invertido un dineral al EP anterior a los videos a la promo a todo lo que se podía y se debía hacer entonces este este disco de raíz folclórica fue más austero fue más más yo fue como meterme al estudio a grabar con guitarra y con lo que tuviera a mano para pero sigues creando o sea exacto recuerdas que sigues creando no y créeme que para mí ese EP fue un regalo fue un regalo porque me hizo lo que te digo conectar conmigo con mi esencia desde esta raíz folclórica latinoamericana sabes con ritmos que ni siquiera son del sur de mi país pero pero si son del norte un guayno sabes como que como que algo que salió muy naturalmente ok y claro y es música que me encanta hacer ok pero también es una línea que decidí que no es por la que quiero irme ahora en este momento en mi vida claro yo no seguramente no voy a dejar de componer canciones con raíz folclórica pero tal vez no es lo que quiero desarrollar ahora como proyecto solista ok y ahora ya cuéntanos sobre esta nueva etapa de México ya regresas a México como te ha ido en donde has estado porque veo que estás muy movida tanto en redes como en eventos en festivales cuéntanos un poquito de esta etapa igual no sé presentaste o vas a presentar algún otro material en que andas si estoy mira este año ha sido de mucho trabajo empecé en noviembre del año pasado tocando en Taxco para el festival de Catrinas fue hermoso porque toqué en el Zócalo críame 400 personas ahí hermoso hermoso realmente bonito y eso como que me empujó y dijo como que en resumen fue como de ya ahora sí a darlo todo porque ahora es cuando o sea ya la vida te está poniendo en estos lugares tan bonitos donde puedes mostrar tu música ¿sabes? entonces ya y lo que hice tú este año fue telonear a muchísimos artistas tocar mucho componer componer con mucha gente coescribir obviamente conectar con otros artistas también que están en lo mismo que yo ha sido muy bonito de mucho trabajo como te digo mucho tocar este año he tocado más bien sola durante todo el año y hace poquito hice un bajo circuito es lo que te iba a decir no solo telonear fue un un soldado en bajo circuito estuvo hermoso muy contenta muy agradecida de toda la gente que llegó y creo que para mí fue cerrar el año con un broche de oro o sea no sé la verdad es que conectar así con la gente y que un proyecto independiente pequeño ¿sabes? y escuchar a la gente cantando tus canciones contigo créeme que es lo más bonito que me ha pasado entonces para mí fue como ok voy a cerrar el año con un bajo circuito y nos fue bastante bien estoy muy contenta y lo que viene ahora es un nuevo lanzamiento creo que sale a finales de noviembre y bueno sale con un videoclip que también se está ya rodando vienen un par de de toquines como dicen ustedes el 12 de noviembre estoy con no, el 13 de noviembre estoy con un amigo que se llama Leo Roth voy a estar acompañándolo en el en el foro del tejedor el 19 voy a estar en el foro Ilvana abriéndole el concierto a unas amigas a Natal y a Pagua ok y el 26 y 27 me voy a Hidalgo a Tula Hidalgo a un festival de de música que se llama Amor y Trova nos rolas los flyers para irnos reposeando en las redes de abismo que estén muy al pendiente y ahorita viene este sencillo se presenta para noviembre y que más vas a hacer ya terminas ya con puros eventos como vas a cerrar el año si cierro el año bueno de lanzamientos lo cierro ahora con el último sencillo que sale que creo lo que te digo sale a finales de noviembre y tocar noviembre y ya sabes que un poco aquí lo que pasa es que diciembre y enero está un poco más muerto es muerto para nosotros entonces como que creo que es sí creo que es el momento perfecto para hacer una evaluación recoger todo lo que se ha venido trabajando y empezar ya a proyectarse y la verdad es que llevo un calendario un poco avanzado a lo que voy haciendo entonces ya tengo el material para enero y así ya voy trabajando un poquito adelantada para que no me pille tan encima todo para hacer con esto de los eventos de las presentaciones no sé cuéntanos sobre un mejor evento algún evento que recuerdes algo bonito que te haya pasado y por contraparte alguna mala experiencia has tenido alguna mala experiencia no sé mira lo más bonito creo que es lo más reciente ya ha sido bajo circuito la verdad es que tuve gran apoyo de la gente gran apoyo de mis amigos también de la productora Yuk de Saviors que es un estudio de grabación entonces la verdad eso me hizo generar un equipo de trabajo muy bonito y es con el que sigo muy sólido trabajando y muy sólido sí ¿alguna mala experiencia? malas experiencias en rigor no he tenido fíjate o sea así como malas experiencias no de pronto lo que pasa en todos lados que tal vez que el sonido y cosas así o sea como pero que al final son cosas a las que uno un poco entre comillas está acostumbrado uno trata que no pasen esas cosas porque obviamente bueno hay que hay que tratar de mejorar cada vez como que la cosa vaya siendo un upgrade entonces pero sí así como malas experiencias no no he tenido por el momento porque aquí en México nunca faltan los botellazos y todo fíjate que no casual pero pero qué chido que no te tocan y otra muy buena experiencia que recuerdo haber ido a Tijuana me llevó una amiga él un amo un dragón ella también tiene su proyecto solista y ella tiene una productora que se llama Escalera y ellos me llevaron a Tijuana y me armaron ahí un no hermoso no conocía el lugar y muero ganas de volver obviamente ¿qué otro lugar has tocado? porque ya va a ser Hidalgo en Taxco en Tijuana ya he ido recorriendo poco a poco la República sí, de a poquito ahí fui a Puebla me acuerdo abrirle el concierto a una amiga y a Jalapa también ya sí de a poco fíjate que ya tengo ganas del próximo año ojalá poder armar ya una jirita ok venga para ir a conocer otros estados de México una pequeña jira sí, sí ojalá ya casi para hacer la entrevista la pregunta obligada de Kid Abismo es ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones que tal vez no saben cómo entrar a la música tal vez no saben para dónde dirigirse ¿qué les puedes recomendar a todos estos jóvenes o estos nuevos talentos? ¿qué hubieras hecho diferente tú tal vez? ¿qué hubiera hecho diferente yo? uy, qué buena pregunta bueno, yo creo que al final cada quien tiene su camino y las cosas pasan cuando tienen que pasar ok entonces en realidad si me pregunto si hubiese hecho algo distinto pues no sabría decirte porque en realidad lo que he hecho es lo que me trajo aquí y ahora prueba y error prueba y error sí pero si pudiera recomendarles algo es que se apasionen tanto que hasta sueñen con lo que hacen porque al final creo que no hay no hay de otra aquí si no te encanta y si no sueñas a diario con querer hacer esto entonces creo que no es el camino ok perfecto nada más si vas a compartir tus redes sociales para que la banda te siga bueno, yo soy Eli Moya soy chilena mis redes sociales son Eli Moya Oficial estoy así en Instagram Eli Moya Oficial en Facebook y en Twitter que también por ahí de pronto tuiteo algo ok pero el más fuerte es Instagram así que ahí Eli Moya Oficial y nada y en Spotify estoy como Eli Moya ok Spotify así que para que sí en otras plataformas también Apple Music Deezer todas esas plataformas de streaming de música y en YouTube también como Eli Moya en mi canal perfecto pues nada más para cerrar me queda agradecerte que la visita el tiempo el venir que hubo mucho tráfico pero bueno se llegó entre semana pero bueno se llegó y pues igual el abismo es tu casa las puertas van a estar abiertas para lo que sea agradecerles a ustedes los eventos se van a compartir cuando vayas a presentar material igual nos lo mandas para estar ahí pues al pendiente agradecerles a ustedes por recibirme por consentirme es tu casa y pues igual saludos a Eli a otra Eli que nos ha estado igual ayudando que fue la cómplice esta vez exacto bueno esto fue todo con Eli Moya esta fue la entrevista con Eli Moya por favor no se olviden de suscribirse al canal necesitamos que se suscriban para que esto pueda seguir creciendo comentar igual dejen saludos a Eli y suscribirse darle like y todas esas cosas de YouTube y nos vemos el próximo viernes nos vemos vamos a tomarnos un tiempo a curarnos las heridas